Una inteligencia artificial causa polémica al revelar los 5 mejores boxeadores mexicanos de toda la historia Y es que hablar de boxeo mexicano siempre es un deleite El boxeo mexicano es uno de los deportes con más reconocimiento Ya que en el deporte han salido grandes nombres y grandes peleadores a través de la historia No obstante una inteligencia artificial causó polémica al revelar su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia En este caso la inteligencia artificial encargada de revelar los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia fue ChatGPT Por otro lado también es importante mencionar que escoger a los 5 mejores boxeadores mexicanos de la historia Y en este caso reducirla a tan solo 5 boxeadores es algo complicado Siempre habría controversia en este caso pues es muy difícil reducir esta lista a solo 5 boxeadores mexicanos Pues cada uno ha consagrado su historia y logros A pesar de todo esto la inteligencia artificial analizó la historia de todos los boxeadores mexicanos Sus logros, sus peleas para así poder realizar la lista y colocarlos en el ranking Estos son los mejores boxeadores mexicanos de la historia según una inteligencia artificial Y es que SportQuit fue el encargado de poner en acción a la inteligencia artificial A la hora de preguntarle quienes son los mejores boxeadores mexicanos en la historia Dicho listado lo que sorprendió a muchos fanáticos es que dejó de lado a grandes peleadores en la historia de México Tal como es el caso de Marco Barrera, Púas Olivares, Chiquita González, Terrible Morales, Lupe Pintor, Travieso Arce, Kid Azteca, Chango Moreno, entre otros La lista fue muy directa La inteligencia artificial colocó en primera posición a Julio César Chávez En segunda posición a Salvador Sánchez En tercera posición Ricardo Finito López En cuarta posición Juan Manuel Márquez Y en quinta posición Saúl Canelo Álvarez Una lista que causó polémica Algunos aficionados creen que Canelo no debería estar en dicha lista Y que en dicha lista debería estar otra estrella del pugilismo mexicano